No puedo, a mi mami no la puedo dejar. Aquí está el muelle de San Blas, tenía muchísimas ganas de conocer. Ay, está chistiendo. Chistiendo, negociando. No, porque se quería en un paseo un lanche. Sí, por eso, por lo que se le di. ¿Cuánto cobran? Hasta a lo mejor no, pues sí. No, 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 no. ¡Oh, wow, el barco!